Y aquí, puro Balagardos Quise inventar algo diferente, que a todos les guste que haga ambiente Un pasito nuevo, alguna novedad, y nada se me ocurre que rabia me da Quise inventar algo diferente, que a todos les guste que haga ambiente Un pasito nuevo, alguna novedad, y nada se me ocurre que rabia me da Pregúntale a la gente, que quieren bailar y todos me contestan No quieras inventar, pregúntale a la gente Que quieren bailar y todos me contestan, no quieras inventar Toca al gozancito, la cumbia carmelita, la catrina, la flechita o al estilo satebo Toca, te hago mal viejito, el último rodeo, el malicero, el sirenito o tal vez un rock and roll Quise inventar algo diferente, que a todos les guste que haga ambiente Un pasito nuevo, alguna novedad, y nada se me ocurre que rabia me da Quise inventar algo diferente, que a todos les guste que haga ambiente Un pasito nuevo, alguna novedad, y nada se me ocurre que rabia me da Pregúntale a la gente, que quieren bailar y todos me contestan No quieras inventar, pregúntale a la gente Que quieren bailar y todos me contestan, no quieras inventar Toca al gozancito, la cumbia carmelita, la catrina, la flechita o al estilo satebo Toca, te hago mal viejito, el último rodeo, el malicero, el sirenito o tal vez un rock and roll Música Toca, te hago mal viejito, el último rodeo, el malicero, el sirenito o tal vez un rock and roll Música Música